Hola, soy el Dr. Enrique Gómez Bernal, te saludo desde Chiapas, México, hoy 26 de noviembre de 2023. En esta ocasión quiero compartir contigo mi experiencia con el suplemento Shake It Up, sacúdelo. Es un suplemento alimenticio hecho a base de proteínas, de cúrcuma y de prebióticos. Bien, es una experiencia, antes que nada quiero agradecerle al Dr. Hugo Palafox y su esposa Ana Carolina Cubedo por conducir una dinámica con este elemento del Shake It Up, una dinámica integral que se fundamenta en una filosofía que ellos tienen que se llama volver a lo simple, que significa que nuestra nutrición tenga los elementos sencillos que puedas mantener de alimentación saludable, acompañada de actividad física y suplementos como el Shake It Up. Y la experiencia básicamente que quiero compartirles es que yo hace cuatro años ya prácticamente conocí esta línea de suplementos en donde por un reto de salud, yo tengo ya hace muchos años padeciendo hígado graso, y después empecé con otro suplemento llamado inmunocarditis. Mucha mejoría tuve al respecto porque ya tenía una lesión en el hombro derecho, le llaman una lesión del manguito rotador donde me impedía levantar ya el brazo derecho, había mucho dolor, y después de unos tres meses más o menos ya las molestias se dieron y obtuve mucha mejoría en la energía. Hace ya prácticamente un poquito más de un mes que se lanzó este reto, esta dinámica para ver qué mejorías podíamos tener con este suplemento. Mi expectativa en ese momento ya tenía ya algunos hábitos saludables, actividad física, un cambio de la nutrición, y aquí con los consejos, la experiencia de esta pareja armónica y ejemplar, pues nos fueron conduciendo para cómo preparar estos suplementos. De esta forma ahorita estoy preparándolo de la manera más sencilla, teniendo esa filosofía con leche de coco y simplemente este suplemento chequero sabor chocolate. Bien, mi expectativa al iniciar fue mejorar la energía, reforzar hábitos como la actividad física permanente y mantener lo sencillo de nuestra nutrición. Bien, pues he notado bastante mejoría en la energía, es cierto, ahora con más ánimo de hacer la actividad física, tiene un sabor, por cierto, muy delicioso, y quiero también comentarles que lo uso básicamente en las noches para evitar la cena pesada y cenar solo con el suplemento te da ese nivel de satisfacción, de quedar satisfecho con los alimentos, evitando una cena pesada. Entonces, más energía, un sueño reparador, porque cenas a una hora donde te permite una digestión fácil y te levantas también con más energía. Te invito a que lo pruebes. Muchas gracias.